Tu beso tembloroso y programa doble, cinco veces En el momento justo nos enchufaban con la linterna Cuántos atardeceres por las callejas sin darse tregua Qué distintos los besos cuando pasabas de ir a la escuela Y el beso aquel de Judas que descubrimos sin darnos cuenta Junto a dos corazones atravesados por una flecha Cuando tiré su anillo el agua del río se volvió negra Esto hace treinta y cinco y jamás he vuelto a pisar su acera ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos Y el beso que te llega en aquella carta que nunca esperas Como no está filmada, miras distinto a las compañeras Todo el francés que supe y que sabré nunca fue culpa de ella Le llamaban bebé y se fue a la guerra ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no hagamos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos 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 Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos